Oaxaca, Notimex. Guión la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, informó que suman 11 víctimas de las lluvias generadas en la entidad por la tormenta tropical Vicente. Elementos de la CEMAR realizan trabajos de limpieza en Oaxaca. Guión, foto de arroba Procvamos Juntos, imagen de las inundaciones causadas por las lluvias de la tormenta tropical Vicente. Guión, foto de arroba Hugo Velasco 18, imagen de las inundaciones causadas por las lluvias de la tormenta tropical Vicente. Guión, foto de arroba López Toriga, inundaciones en Oaxaca causadas por las lluvias. Guión, foto de arroba Hugo Velasco 18, el titular de la dependencia, Elodoro Díaz Escárraga indicó que en la localidad de la Reforma Mixtepec, el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Freddy Gingopar dio parte del fallecimiento de la menor Nancy J. R. de 6 años de edad, víctima del deslave de un cerro. Un refugio temporal fue habilitado en la Escuela Primaria Benito Juárez, de esta zona, para recibir a 50 personas que viven en zonas de ladera o se encuentran al pie del cerro. Tras la búsqueda de personas desaparecidas en la comunidad de San Francisco Jaya Caxepec, perteneciente al municipio de Totontepec, Villa de Morelos se rescató con vida a Patricia R. De 36 años de edad, también se localizó el cuerpo sin vida de la menor de 15 años, Nadia A. R. y unas horas más tarde localizaron el cuerpo sin vida del menor Salvador R. R. quien había sido reportado por el agente municipal, Gervasio Reyes Zarnulfo. Se ha dispuesto de un operativo especial en esta comunidad para dar atención a la población que lo necesita. De igual manera se llevan a cabo acciones de prevención en comunidades donde se presentan problemas de deslizamiento de laderas. R. Díaz Escárraga indicó que en la comunidad de San Pedro o Cotepec, Mijes perdieron la vida a seis personas al ser sepultadas por una luz de un cerro. Una vida más se perdió por otro deslizamiento de laderas sobre una vivienda habitada por Adolfo B.V. De 40 años de edad en la comunidad de Asunción La Chixila, perteneciente a Santiago Camotlán, en tanto José Milésimo, de 56 años, perdió la vida al ser arrastrado por un río en Tututepec. Sincronización La Chixila, perteneciente a Santiago Camarga, de 18 años, perdió la vida a los entrantes a Santiago Camarga. Sincronización La Chixila, perteneciente a Santiago Camarga.